Buenas tardes, yo soy Marco Monroy, represento a MGM Innova, MECRONOMO CÁPICOS, que son empresas que ayudan a transformar la inversión de asesoría profesional a la transición de una economía baja en carbón y una economía verde. La pregunta que voy a responder es si son derechos de los futuros, si son derechos de un reto social, económico o ambiental. Mi comentario es que el principal reto que tenemos en Latinoamérica es un reto social, y el reto social es lograr romper la brecha de la desigualdad que existe hoy en la región. Es creer que es el principal reto social y hay que evolucionar desigualdad. Eso implica una educación social con exceso a educación primaria universal, educación vocacional, secundaria en gran parte de la sociedad, si así lo decide, o a educación profesional de acuerdo a las necesidades sociales. Para cumplir con las condiciones de disminuir la desigualdad hay también retos económicos, que el principal es, tal vez, la generación de empleo, y con la generación de empleo viene un círculo virtuoso que se produce eventualmente mayor recaudo de impuestos que va a permitir al Estado tener políticas públicas para la reducción de la brecha social que existe hoy en la región. Y hablando de reforma ambiental, todo esto se debe lograr siempre y cuando se tenga una protección a los recursos existentes, una decarbonización de la economía, es decir, generar energía, combustibles que no sean necesariamente fósiles, sino renovables, una protección del recurso autónomo y un avance tecnológico. Entonces, la principal retrocesión es que para eso es necesario tener, cumplir los objetivos económicos, en ese nivel de voto económico, financiero, o se sobrepasa, pues se va a poder ayudar de parte de la sociedad, y siempre y cuando se tenga en consideración la protección al medio ambiente y las oportunidades que puede generar esa protección. Gracias.